¡Suscríbete! Quiero decirte esta noche sin vacilación Que ya no aguanto lo que traigo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Y en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más En mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo ¡Ay, no más! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido a latido Te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo Ya estamos aquí, ya estamos aquí Buenas noches, este viernes Lluvioso, doce Viernes, perdón Sábado Sábado Apenas somos poquitos, Juan José Yo les puse que hoy vamos a hablar de Almas Gemelas Les puse ahí en el Twitter de Mi Mejor Canción Y eso está padrísimo Porque todos deben pensar que tienen una No necesariamente tiene que ser una pareja amorosa Puede ser un amigo, un pariente O a lo mejor ni siquiera lo han conocido Pero bueno, de eso vamos a hablar hoy Pero antes, Juan José Juan José Que siempre le ha puesto a este programa Unas historias maravillosas Nos va a contar A ver, dice Juan José Resulta que ayer me despedí de Sebastián Sebastián, para los que no saben Para los que son nuevos Para los que no conocen a JJ Bebesaurio Desde el principio que empezó este programa Tenía una relación con Sebastián Y todos odiábamos a Sebastián Y luego todos queríamos a Sebastián Y después lo de Sebastián se acabó Y quedaron como amigos Y todo muy bien Pero entonces resulta Y hasta ahí no sabíamos ya Pues resulta que ayer me despedí de Sebastián Porque terminamos la escuela O sea, la prepa Y dijimos lo que nos quisimos Nos dijimos lo que nos quisimos O sea Muchísimo Lo que nos vamos a recordar Y pues me dijo Que yo marqué un antes Y un después en su vida Eso se podría considerar Eso se podría considerar Como un alma gemela A ver, Juan José Tú que Tú que eres el que lo viviste Que, o sea, sí Será Sebastián tu alma gemela Será nomás porque Pues eran muy chavos Y pues así pasa Así pasa Como que Pues te marcan Te marcan esos primeros amores Pero bueno Dice que Sebastián Le dijo que él admiraba Lo que había logrado En la prepa Y que él tenía esperanzas En mí Y que deseaba verme Ver demasiado de todo Que deseaba ver demasiado De todo lo que lograra Y que quería seguir en contacto Pues claro Y entonces le dijo Sebastián o JJ Que quiere seguir en contacto Con él Y eso está maravilloso Y pero Y entonces Y entonces ¿Tú qué le dijiste? JJ Le dijiste Si está bien O sea Si me puedes hablar Cuando quieras O sabes que mejor Ya no me hables O O cómo le van a hacer O qué Qué vas a hacer tú Y qué va a hacer él O sea Porque luego eso decimos No sé si van a estar De acuerdo todos Pero siempre decimos Cuando nos despedimos Salimos de prepa O la carrera O no sé O nos vamos Cambiamos de ciudad Decimos Sí yo te hablo Claro Vamos a seguir en contacto Y es mentira Ni nos volvemos a hablar Ni nos volvemos a buscar Ni visitas a tu mejor amigo En otra ciudad No es cierto No lo haces Porque el diario Vivir Te va absorbiendo Y vas dejando Y relegando Lo que Lo que hacías antes Entonces A ver Di Juan José ¿Qué va a ser Sebastián? ¿Qué vas a hacer tú? Existe la posibilidad Porque a lo mejor Si uno se viene a estudiar Para acá Al sur Y otro se va a estudiar Hasta allá Hasta el norte Al estado de México Pues cómo se van a ver Nunca Dice Sebastián Hola Luigi Qué bueno que llegas Dice Sebastián Yo le dije Que lo admiraba también Y que le agradecía Lo bueno y lo malo Que había pasado Que me había hecho Una persona diferente Y quedamos como amigos Muy bien Bueno está bien Está bien Pero necesito Que nos contestes eso Mientras nos contestas eso Vamos a escuchar Yo preparé Con algunas canciones Que ustedes me pidieron A tiempo Y otras Porque luego Yo quiero que conozcan Mucho de la música De Marco Antonio Suelis Y hay mucha Que es de los buquis Que no han escuchado O que hace mucho Que no los escuchan Pero ahorita me contestas Juan José Mientras escuchamos esta canción Esto se llama Alguien se quedó llorando No pienses más Y ve con él Tu pensamiento está En sus brazos Si hay culpa aquí Es para mí Pues yo quería Tu amor Yo sé Muy bien Que sientes tú Lo que pasa contigo Pasó en mí también Pídele a Dios Que este adiós Sea para el bien De más de tres No te detengas Y ve Porque yo ahora estoy pagando Quiero Que sepas amor Que por estar contigo Abandoné otro nido Y aquí quedó Como yo Llorando Yo sé muy bien Que sientes tú Lo que pasa contigo Pasó en mí también Pasó en mí también Y dile a Dios Que este adiós Que este adiós Sea para el bien De más de tres No te detengas No te detengas No te detengas Ya estamos aquí de vuelta Dice Le estoy viendo Estoy viendo Aquí en el chat La foto de perfil De Clau Cusanelli Que ella es de Argentina Y cambió Y puso a Marco Antonio Solís Y entonces le dije Le puse en el chat Clau Me encanta tu foto De perfil Bueno Y las fotos de Marco Antonio Solís Me gustan de perfil De frente De espalda De ladito Como sea O sea Wow Gracias Clau Oye Bueno Pero continuamos Entonces resulta Que JJ dice JJ que hace rato Le dije a Sebastián Pero eso es muy común En mí Ya saben Los que me conocen Saben que siempre Siempre me confundo Pero bueno No pasa nada Me entienden Entonces JJ Nuestro bebesaurio Nos platicó Que Sebastián Se va a ir Se va a ir A estudiar música No inmediatamente Que además La universidad De Él va a entrar A la universidad En un mes Que viven Relativamente cerca Seguramente Se pueden seguir viendo Pero te voy a decir Un secreto de vida JJ Porque tú eres Como lo decimos aquí Pues un bebé Un bebesaurio Resulta que cuando Entramos a la universidad Por eso Es como un paso Bien importante Cuando empezamos Cuando empezamos La universidad O los que no fueron A la universidad Cuando salen de la prepa Y se ponen a trabajar La vida cambia Porque conoces Gente completamente Distinta Pero con un secreto Afines a tus intereses Y ahí es donde Es un tronadero Yo sé que tú Ya no tienes Una relación con Sebastián Eso ya no existe Pero resulta Que ahí es por eso Que nos olvidamos Porque ya no hay Intereses en común Ya empiezas a convivir Con gente que le gusta Lo mismo que a ti Si a ti te gustan Si a ti te gustan Las matemáticas Estás con gente Que le gusta Las matemáticas Entonces ya Ya hay muy pocas cosas De que hablar Y sucede luego Que no sé si les ha sucedido A los que estén más grandes Como yo Que dicen Tenemos una reunión De exalumnos ¿No? Y entonces Ay pues que padre Después de 10 años O 15 Voy a ver a mis compañeros Que chingón Que padre Y entonces llegas A la reunión De exalumnos Y no tienes que hablar Con ellos O te sientes Hablar con uno Y dices Perdón Que flojera O sea ¿De qué estás hablando? No Así pasa No No sonó ¿Qué es lo que sonó rudo? A ver Dice JJ Bebesaurio Que sonó algo muy rudo ¿Pero qué es lo que sonó rudo? Acuérdate que yo tengo un delay Así que no voy exacto Con el tiempo Pero bueno Dice Luigi Mayor Que tengo que ir Y conocer la nueva expo Realidad virtual De Iñarri Tú En el Sí Los Ángeles Ah pues igual Si puedo darme una vuelta Por allá Créeme que si pudiera Iría a todas esas cosas Si puedo lo haré Pero bueno Bueno pues entonces Explícame Juan José Qué fue lo que sonó rudo Y entonces Piensen eso A ver Díganme ¿No es cierto que Van a reuniones? Es más Que eso pasa hasta con la familia Que todo te llevaba súper bien Con tu primo chiquito Con tu prima chiquito Y crecen Y dices Ya Qué flojera Mi prima Qué flojera Ya no quiero Hola Jaime Buenas noches Lupita Todos ¿Cómo voy a estar? Qué bueno que estás aquí Ah ok Bueno pero bueno Vamos a escuchar otra canción De Marco Antonio Solís Mientras ustedes me contestan ¿Qué les ha pasado Cuando se reúnen con gente Que hace mucho tiempo Que no ven? Que JJ diga ¿Qué fue lo que sonó rudo? Y entonces empecemos A hablar de esas personas O sea Primero que Quiero que me digan Esas experiencias De cuando llegas Y dices Y ahora contigo ¿De qué hablo? Vamos a escuchar esta canción Que es la venia bendita Y ustedes la pidieron Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Apenas fue mediodía Y hoy no se está amaneciendo Solo nuestras almas Saben Qué es lo que está sucediendo Nos falta sangre en las penas Pa' aguantar lo que sentimos Y más hoyos en la tierra Para la hora de morirnos Donde enterrar tanta muerte De esto que hoy tanto vivimos Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Hoy algo se están contando Las frescas flores y el viento Parece que platicarán De nuestro gran sentimiento Como que nos regalara Como que nos regalara La vida en todo momento Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Bueno, pero, 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 pero Qué maravilloso canta Marco Antáñez Amo Y esta canción es una belleza Ah, bueno Y entonces ya Yo regreso así Es que me fascina escucharlo Pero bueno Y entonces voy a leer Lo que ustedes dicen Es que es padrísimo Hablar así cosas Y escuchando a Marco Que siempre Tiene la música perfecta Obvio Porque él es perfecto Dice Carmen Que es cierto Que es la pura verdad Una se reúne con las amigas Y apenas las conoce De repente La vida va cambiando Y las personas también Dice Juan José Que lo que sonó rudo Es eso del tronadero En la universidad Lo de conocer personas Aún más afines Es que así es Así es Y sí sonó como albur Pero bueno Al margen de la luz Esa es la verdad Te lo digo por experiencia Ya, o sea Ya A mí A mí me gusta leer Me encanta la poesía Amo la mitología Me gusta la filosofía Eso me gusta Ahora imagínate Que yo me reúna Con amigas Que se dedicaron A Pues no sé Administradoras O sea, no sé O que hicieron Una vida distinta O que tienen Unas creencias distintas O que se casaron Se volvieron Súper católicos Ortodoxos No sé Entonces cambia Cambia la vida Ni modo Entonces Así pasa en la universidad Lo que tenías en común Que era la escuela Ya no está Sí es fuerte Sí es fuerte Querido bebé saurio Dice Luigi Que le ha pasado Varias veces Después de varios años De no convivir Cada quien toma Un rumbo diferente Y cuando te reúnes Te das cuenta De que no tienes Nada en común Con alguien Que fue un gran amigo Años atrás Y es un poco Así me pasó a mí Yo así vi Un amigo Que éramos Diario Platicaba Pero además Éramos así como confidentes No había romance Y los ves Y luego ¿Y de qué hablamos hoy? Ya no Ya cambió Además ya no es la misma confianza Porque además Todos pensamos Que vas a volver a ver a las personas Exactamente como las dejaste de ver Pues no No Todos nos hacemos viejos Ni modo Así pasa el tiempo Es inevitable Entonces Hay como algo así Que algo cambió Sobre el tema que mencionas Dice Israel Creo que valoras más a la gente Yo en mi experiencia Me paso A la gente hay que valorarla Toda Toda Ok Una Dice Janet A mí me pasó el martes Tenía mucho que no veía Una amiga de la universidad Me vio La vi Siguió su camino Y pues como no me saludó Yo tampoco De hecho nos tenemos en Facebook Y nunca nos escribimos Así que entiendo Es que es absurdo Y luego hay gente que dice Que cree que O sea Que cree que el fulanito Del fulanito Del fulanito De veras Es su super brother Oye Yo tengo O sea Gente que no conozco Que en mi vida Los he tocado No los he visto No he hablado No convivimos Ni siquiera en Face No podría decir Que son mis amigos Con ustedes sí Pues platico con ustedes Cada sábado Pues como no vamos a ser amigos Esa es la relación Y Hay relaciones por eso falsas Entonces no cuentan Las mejores amigas que tengo Nunca fueron mis compañeras de escuelas Pero si dices caray Pero Yo sí tengo una amiga A la que sigo viendo Es de secundaria Y de hecho pronto La voy a ir a visitar Y si somos confidentes Y no nos vemos diario Y nos vemos a lo mejor una vez al año Ella viene a México O yo apenas Es la primera vez que la voy a ir a visitar Pero nos hablamos Pero hay Es una Una Dice Ali Que cuando fue a una reunión de exalumnos Platicó un poquito Con sus excompañeros y maestros Me aburrí Me fui Mientras que cuando fui alumna Hablaba más con mis maestras Así es Porque había intereses en común Ali Ya después cada quien toma su vida Y se va Janet Una final se entiende mejor Con las personas que sienten lo mismo Yo era siempre saludar Pero de un año acá No andé buscando Pues no creo que no Dice Juan José Espero que no pase así Siento que Sebastián y yo Podemos ser buenos amigos En condiciones Yo creo que sí O sea Yo no digo que sea imposible Claro que es posible Y claro que podemos seguir siendo amigos Como yo te digo Con mi amiga A toda la vida Pero Es difícil Es que ahorita vamos a plantear Después de esta canción Les voy a plantear el tema de hoy Que es distinto Ahí va La canción de hoy Los wikis y celoso Por unos ojos café Y unos labios muy rojos Hoy ando todo al revés Y me salió lo celoso Hasta dicen por ahí Que soy un escandaloso Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrita Para mí es y será De todas las más bonitas Y no la puedo dejar Ni un momentito solita A mí no me importa Que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti No había nadie Que hiciera sentirme Feliz y orgulloso Así es Así es Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrita Para mí es y será Para mí es y será De todas las más bonitas Y no la puedo dejar Ni un momentito solita A mí no me importa Que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti No había nadie Que hiciera sentirme Feliz y orgulloso Ya estamos aquí de vuelta Ya estamos aquí de vuelta Y los leo Y los leo Pues así pasa Entonces ahí va Muy de acuerdo La pregunta de hace rato No sé si es mi alma gemela Es pronto para decirlo Claro que es pronto para decirlo Eso pasa con el tiempo Porque Y ni siquiera con el tiempo Ahí te voy a explicar Estoy así como Así como El programa De enseñanzas A nuestro bebé zaurio No No, no Yo creo que es para todos Y que Si no están de acuerdo Me lo dicen Hola América Qué bueno que ya llegaste Pero bueno Y entonces ahí va Las almas gemelas Es distinto Es distinto No tienen que ser Ni siquiera Tu mejor amigo Un alma gemela No necesitas Ni siquiera conocerlo Ni siquiera Resulta que a veces O sea Efectivamente hay gente Con la que creces Y el resto de tu vida Va a estar cerca de ti Y se van a entender Casi con las miradas Ese es un tipo A veces las almas gemelas Funcionan así A veces las almas gemelas Se conocen Se dejan de ver Y después se reencuentran Y entonces La plática fluye Como si nunca Se hubieran dejado de ver Eso quiere decir Que esas son almas gemelas También No todas O sea Ya vimos que Te reúnes con familia O con amigos Que ya no tienes Nada que ver No sabes que platicar Como dice Ali Pues te agarras Cosas y se va Bueno Pero hay personas Con las que si puedes Dejarte de ver 20 años 15 años 10 años Un año Y cuando te reencuentras Todavía hay un tema En común Esa también es Un alma gemela Y hay otro tipo De almas gemelas Que son Las que jamás En su vida Se han visto Nunca Nunca se han encontrado No se conocen Pero en un lugar A lo mejor Donde hay mucha gente Donde una reunión En un funeral En un restaurante Por alguna casualidad Se atraviesan Las circunstancias Hay circunstancias Que se dan De cierta manera Que yo no creo Que sea casualidad La vida Así es El destino Así es Y se encuentran Y hay gente Que nomás conversa Se identifica Desde el primer día Que se ven Y ni siquiera Han hablado Esas son también Almas gemelas Alguien de aquí Alguien le ha pasado eso De que va A un lugar Y conoce a alguien Todavía ni siquiera Te lo han presentado O te la han presentado Puede ser una amiga Un amigo No sé Como sea Y sabes Que con esa persona Algo te une Hay algo Hay algo Hay una conexión Hay una conexión A ver Voy a esperar Que ustedes me cuenten Mientras voy a poner Esta canción Muy triste Que adoro Y alguien me la pidió No sé por qué No sé si fue Clau Pero es una canción Bellísima De Marco Antonio Solís Bellísima Como el velo Marco Empiezo a sentir Ese frío en mis manos Y mi voz Y mi voz se quiebra La luz agoniza Y mi mundo se queda Otra vez en tinieblas Se acerca el momento Y un suspiro lento Le dice a mi alma Otra vez te vas Otra vez te vas Otra vez te vas A Dios yo le pido Que vaya contigo Que abrigue tu vida Pues él sabe cuánto te amo Y tu vida También es la mía No puedo mirarte partir Pues el llanto Traiciona mi alma Te voy a extrañar Te voy a extrañar No, no Quisiera que no te fueras más Vento Demora la vida Si no estás Anda No sé qué es mi llanto Y vente ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Como quisiera que no te vayas No te fueras más Vento 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 Demora la vida Si no estás Anda No sé qué es mi llanto Y vente ya Regresa muy pronto Te voy a esperar Te voy a esperar Te voy a esperar Que ninguno O sea O lo están pensando mucho O algo Pero que a nadie le ha pasado Que tenga una persona así Con la que no se ve hace millones de años Y cuando se encuentran O sea Se entienden fácil O que Se acapara la atención uno del otro Porque O sea, más bien Inmediatamente Se ponen en contacto Y platican Y se les olvida Que los demás están ahí No estoy hablando nomás de romance Estoy hablando En general O sea Llegan a una reunión Hay más personas Y se encuentran con esta persona Que a lo mejor acaban de conocer O que a lo mejor lo conocen Y ya Y los demás se olvidan Se les olvida que existen los demás Y se pueden quedar ahí 50 horas Y los demás Ay, te quedaste platicando Ya no hablaste con nadie Pero es que así pasa Y es inevitable Dice Como Pues todos somos Todos podemos ser Almas gemelas De otras personas Aunque no las conozcamos Aunque vivamos lejos Es muy arriesgado decir Pero Es muy difícil Es muy O sea Podemos tener muchos amigos Pero hay muy pocos Que nos entienden Perfectamente Perfectamente Como somos Que además Nos respetan Perfectamente Porque saben Que somos así Porque nos conocen Y nos quieren Hay gente que nos puede querer mucho Pero no les encanta Como somos Bueno Nos pueden querer mucho Y somos amigos Pero no somos Almas gemelas Las almas gemelas Ni siquiera se tienen que ver O sea Ni siquiera tienen que No se fijan En lo que trae el otro puesto Ni como viene peinado No se fija No No, no, no Porque es como Un entendimiento Más así Más profundo Más como Trascendental Eso es Trascendental Claudio dice Que ella sí Que tiene una amiga Y que sí son Almas gemelas Hola Marley Me da muchísimo gusto Verte a ti por aquí Pero bueno Así son Las almas gemelas Hace unos días Un martes o miércoles Si alguien se acuerda Me dice Fue el día De las almas gemelas De la alma gemela Entonces pues todo el mundo Oye Que más quisiéramos Todos Que ser el alma gemela De Wow De quien más quieres Pero eso no es una cuestión De No es una cuestión Que nosotros podamos decir No No es una cuestión Que nosotros podamos decidir Ah Se me hace que hoy Voy a ser el alma gemela De No, no, no No es así No es por elección Es porque así es Hay una conexión Como Más allá Y esas Hay que poner siempre atención Porque esas Hay que cuidarlas mucho Dice Clau Que su mejor amiga Vive en Brasil Y ella sabe Cuando necesito Que ella me escribe Y nos vemos una vez al año Eso está bien Eso está bien Yo sí creo En las almas gemelas Yo les voy a decir Que sí Hay almas gemelas O sea Hay personas Muy pocas personas De hecho Podría decir De lo mejor Uno Dos Pero son personas Que te perciben Que saben Que Así me ha pasado O sea Yo escribo algo en Twitter Y a las tres horas Me están escribiendo ¿Cómo estás? O sea Te leí Aunque no pongan nada Ya sé lo que te está pasando O sea Sé que te está pasando algo Esas son almas conectadas Almas gemelas Que saben Que además Ni siquiera necesitan hablar O sea Lo escribí en Twitter Como dice Janet A ver si nos consigues Janet Me refiero a que No necesito explicarme Que me está pasando No necesito explicar Que me está pasando Para que esa alma gemela Reaccione Y diga Le está pasando algo Está muy feliz Está muy contento Está muy triste Está enfermo Algo le está pasando Así es Y viceversa Y viceversa Dice Clau Que son hace 25 años Que es amiga De su amiga De Brasil Que son almas gemelas Muy bien JJ Te espero aquí De vuelta Pero espero Que vas Y piensas Y razonas Lo que hablamos Y regresas Y seguimos platicando Pero bueno Vamos a Sí Seguimos platicando Porque necesito Que me des tu opinión Con respecto Es que yo me gustaría Que todos opinaran Con respecto a eso Porque hay gente Que dice Ay no Eso es las almas gemelas No creo O le caes O le caes bien O le caes mal Y ya Pero no No es así Ahí va esta canción ahora Acabamos de tener Una luna llena Maravillosa Que aquí estuvo Un poco nublado Pero otros días Otro días Sí se vio muy bonita En mi casa Pero Una luna llena Maravillosa Previa a los eclipses Así que Esta canción Que ustedes me pidieron Obvio Del Rey de Reyes Va Le hace falta Su presencia Y su luz A esta noche Oscura Su mirada Llena de aventura Su sentido Del humor Que presente Esta su ausencia Entre tanta gente Y tantas cosas Todo parece Un jardín Sin rosas Una hoguera Sin calor Esto es como Una caricatura De mi vida Aquí sin ella Vivo atada La censura De no poderla abrazar Luna llena Ven, ayúdame Con esta pena Dame una noche Clara y serena Donde la vuelva a encontrar Como te extraño Chiquita Esto es como Una caricatura De mi vida De mi vida Aquí sin ella Vivo atada La censura De no poderla abrazar Luna llena Luna llena Ven, ayúdame Con esta pena Dame una noche Clara y serena Donde la vuelva a encontrar Luna, luna llena Tú como mi eterna Confidente A de llegar Un beso En su frente Y a sus ojos Mi mirar Ya estamos aquí De vuelta Ya estamos aquí De vuelta Llego entonces Les voy a leer Lo que me escribe Déjenme poner nomás Programar La siguiente canción Ay, es que Qué bonita la música De Marco Antonio Solís De verdad Me pone de muy Muy buen humor Dice Israel A mí me ha pasado Con varias personas Que en momentos lamentables Recibes la llamada De amigos O envía él Mensajes a amigos Preguntando por ellos Y están en una situación Difícil Así pasa Esa conexión Hay personas Hay personas Con las que estás Muy conectado Que las percibes Que las intuyes Que sabes Que sabes Cómo se sienten Que luego Además la gente Te dice No, no Estás mal No, no es así Pero tú sabes En el fondo Que sí Lo que no debes dudar A lo mejor Puedes dudar De lo que sabes Porque a lo mejor Lo aprendiste mal Me refiero A las capitales De África Que cambian O cuando se deshizo Yugoslavia Y se hizo Otros países Más pequeños En fin Puedes dudar De eso De tus conocimientos Puede ser Que te equivoques De una fecha histórica De lo que no puedes dudar Es de lo que intuyes De eso no puedes dudar Porque entonces ¿Cómo? Pues ¿A poco te va a engañar Tu corazón? No A lo mejor A veces te engañas tú Pero tienes que estar Consciente De que te estás engañando Al final Lo estamos Siempre estamos Dice América Un alma gemela Es alguien Cuyas cerraduras Coinciden con nuestras llaves Y viceversa Eso son muy sexy Cuando nos sentimos Lo bastante seguros Como para abrir Las cerraduras Surge nuestro yo Más verdadero Y podemos ser Completamente como somos Descubriendo la mejor Parte del otro Así es América De eso se trata Ese es el secreto A ver Cuando tú puedes ser Exactamente como eres Con una persona Y esa persona te quiere Te quiere así como eres Porque ni siquiera Se da cuenta O sea Eres Eres y ya O sea Les repito No se fija Como te vistes Como te peinas Eso es lo de menos Le importas tú Entonces pues Eres libre De ser perfectamente Quien eres Ese es Así es Ser almas gemelas Pero bueno Eso de las almas gemelas Me pasa con dos amigas Dice Marlí Andresa y Camila Tenemos una conexión Muy especial Muchas veces hablamos La misma cosa Al mismo tiempo Así pasa Así pasa Claro Te conectas Yo muchas cosas Antes Claudia y yo decíamos Nos copiamos Claudia de casa Y yo muchas veces Pensamos lo mismo Al mismo tiempo En cuestión de trabajo Y demás Y Claudia y yo Claudia de casa Con quien hago el programa Los lunes Una de las compañeras Claudia y yo Nos percibimos Ella sabe Cuando yo estoy incómoda Yo sé cuando Y además le escribo Clau Sí tienes razón Sí es cierto Sí me siento Lo sabemos Pero así pasa Y no es que sea No es que a una persona O a un amigo Lo quieras más o menos Que a otro Es sencillamente Que es una conexión distinta Distinta Y les decía A ver Y hay gente con la que ves Ves a los ojos Y dices Ya estuvo Aquí ya estamos Aquí hay un Aquí hay un hilito rojo Que nos une Un hilito dorado Que no se ve Aquí hay Ahí pasa Les voy a poner esta canción Que es de Marco Antonio Solís De mis favoritas Es que venimos a escuchar A Marco Antonio Solís En mi piel Tus caricias Y dormidos Tus besos Aquí en mi boca Aquí en mi boca Yo lo sigo arrullando Y les canto ilusiones Para que no despierte Y me abandone Y me abandone Tú Debes estar allá Donde añorabas Y Con la promesa De un mejor porvenir Con la conciencia De saberme Resignado al fin Más está aquí Más está aquí Conmigo Tu mirada En la mía Y en mi pecho El sonido De tu alegría De tu alegría Más está aquí Debes estar allá donde añoraba así, con la promesa de un mejor porvenir, con la conciencia de saberme resignado al fin. Y en mi pecho el sonido de tu alegría, de tu alegría, nunca te fuiste del alma mía, y en tu mirada verás la mía. En tu mirada verás la mía. Es que ya para qué hablo, si ya lo sabes todo. Es inútil, ya es como redundante. Así es, es muy bonito eso de las almas gemelas. Y como almas gemelas, hay almas contrarias. Hay gente que a mí me ha pasado, les debe haber pasado a ustedes, que... O bueno, eso tiene que ver mucho con la envidia y con los celos que... Hay gente que ni siquiera te conoce y de todos modos no le caes bien. Pero a mí se me hace eso muy absurdo. Nadie te puede caer mal porque existe. Pues eso como... Pues no, tienen que hacer algo, ¿no? Para que te caiga. Pero hay gente así. Hay gente que no es empática. Yo sí no creo, o no sé qué opinan ustedes, que existan las almas contrarias. Eso sí yo no lo creo. Me late más como una cosa más terrenal, mucho más humana, mucho más de celos, de envidia, de... De territorialidad, de no quiero que toques lo mío, ¿no? Y por eso hay personas que aunque no te conocen, pues no les caes bien. Eso tampoco somos monedita de oro, pero... A mí eso se me hace muy chistoso. Se me hace como... No, no se me hace chistoso. Me parece lamentable. Pues ¿cómo te va a querer a alguien que no... O mal a alguien que no conoces? Pues no sé. No sé qué opinen ustedes. Pero ustedes opinen. Yo los leo y seguimos platicando. Como llevamos 48 minutos de programa y acuérdense que esto dura dos horas. Entonces vamos a seguir poniendo música porque falta música de Marco Antonio Suárez. Y hoy les traje canciones que por supuesto no son nuevas, pero que no habíamos escuchado hace mucho o no habíamos escuchado aquí. Y yo quiero que las conozcan, como yo conozco todas. Ahí va esta canción. ¿Cuántos días sin ti? ¿Cuántos días sin siquiera mirarte? ¿Cuánto tiempo sin poder abrazarte? ¿Cuántas cosas, cuántas cosas que nos roban el tiempo? Nos invaden el alma y pensamiento y nos dejan sin aliento. No podemos permitir que nuestro amor se haga menos y que el mundo con sus prisas nos llegue a separar. Cuántos días, cuántos días, cuántos días de tan solo escucharte, de cerrar los ojos e imaginarte, cuántas ansias por besarte. No podemos permitir que nuestro amor se haga menos y que el mundo con sus prisas nos llegue a separar. Cuántos días, cuántos días, cuántos días, cuántos días de tan solo escucharte, de cerrar los ojos e imaginarte, cuántas ansias por besarte. Cuántas ansias por besarte. No podemos permitir que nuestro amor se haga menos y que el mundo con sus prisas nos llegue a separar. No podemos permitir que nuestro amor se haga menos y que el mundo con sus prisas nos llegue a separar. que le dicen que cuando la conocieron de entrada les había caído mal. Y dice Janet también, a ella le pasa, que hay personas que por más que le echas ganitas, no hay modo. Por más que le tratas, no más no, como dicen la sangre pesada. Es que hay gente así, a mí me ha pasado, no voy a decir nombres, pero a mí me ha pasado, que he pasado conviviendo con personas muchísimos años, y por más que tratas y pones buena cara y tienes actitud, todo les parece mal, siempre están de malas, son injustos. Pero después observas y a veces las cosas no son personales, no es contra ti, Clau, no es contra alguien en especial. Sencillamente es con el mundo, por eso creo que es algo más terrenal. No es que tú de entrada te perciba así mal y le caigas mal a la gente, sencillamente que esas personas tienen algo en su alma, algo está oscurito, que no pueden, porque yo me acuerdo, a ver, en este lugar yo sentía mala vibra, muy mala vibra. Y yo decía, pues a lo mejor yo estoy haciendo algo malo, pero no, yo les juro que yo les echaba muchas ganas. Pero después empecé a ver que con los demás había la misma mala vibra, y los otros eran todavía más, digo, eran poca madre, divertir, no. Esta persona no había modo de llegarle, y creo que hasta la fecha no hay modo de llegarle. Y ya, de eso ya no voy a decir, porque no se va a salir el nombre. Pero bueno, les voy a poner otra canción que me pidió, creo que me la pidió, no sé si Elena, Carmen, ¿quién me la pidió? Pero bueno, así pasa con lo de las almas gemelas, la gente que se entiende, los que se encuentran. Hay gente, no sé si han escuchado historias de personas que se casan muy jóvenes y duran 55 años casados, y jamás fueron infieles uno al otro. Bueno, pues esas antes eran más gemelísimas. Hay otros que duran 45, pero pues con sus altibajas, separación, bueno, pues esas nomás se quieren mucho, son pareja, se entienden, se llevan bien, pero no existe esa perfección. Porque esas relaciones de almas gemelas son perfectas. Insisto, no nomás de pareja, de amigos, de familiar. Pero bueno, ahí les va entonces esta canción, que es una mega rolo tototota, y esta, esta neta, sí tiene que ver con almas gemelas, porque si es así de, pues yo estoy así, ¿y tú cómo? Porque yo creo que va a estar igual. Vamos a ser almas gemelas. Quién sabe tú, pero yo estoy, que no me soporta ni el aire. Siento una hoguera en mi pecho que arde, y me da por llorar. Las noches frías de estos tristes días me han hecho cobarde, y se le hace tarde a mis ojos que claman volverte a mirar. Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo, que nos vamos a salvar de caer al abismo. Él sabe a ti, pero a mí me parece este mundo vacío. Y en el hastío, por Dios, que me muero por volverte a ver. ¿Quién sabe tú, pero yo ya no me hallo en ninguna parte? Y solo en pensar te navego en las horas que vienen y van. Las noches frías de estos tristes días me han hecho cobarde, y se le hace tarde. Y se le hace tarde a mis ojos que claman volverte a mirar. Quiero pensar que tú estás sintiendo lo mismo, que nos vamos a salvar de caer al abismo. Y en el hastío, por Dios, que me muero por volverte a ver. Listo, así es que es lo que les decía, así como dice la canción, quiero pensar que tú y yo estamos sintiendo lo mismo. Entonces, es de almas gemelas. Dice Jaime, creo que todos tenemos un alma gemela, pero por circunstancias de la vida preferimos aislarnos. ¿Pero cómo que aislarnos? A ver, si te topas, es que es inevitable. Si la conoces, esa alma gemela, la vida te la pone. Puede ser que no sea nada más una, pero si te pone la vida enfrente a un alma gemela, ¿cómo la evades? Pues no, es imposible. A lo mejor la ves cada año, cada seis meses, o la ves una vez en la vida. Pero es inevitable. Es inevitable porque la conexión existe. Pero bueno. Dice, odio que me interrumpa mi alma no gemela cuando estoy escuchando. Claro, también. Las almas no gemelas. No, no, pero todas las almas tienen que estar de alguna manera conectados, pero la realidad es que hay que aprender, hay que aprender a saber cuál es una alma gemela, cuál es una alma gemela. Y claro que con las almas gemelas somos más tolerantes, pero ¿sabes por qué? Por la única razón es que una alma gemela jamás te interrumpiría en un momento. Una alma gemela sabe perfecto en qué momento estás, si estás triste, si estás contento, si estás... Es lo que les decía hace rato, postele solito, solito. Más besa los ojos y ya estuvo. Ya, y se aísla el mundo. Así pasa con las almas gemelas. Por eso, Jaime, creo que no te puedes aislar o evadir de una alma gemela. Lo que sí puedes es a lo mejor cerrarte para ni siquiera buscar unos ojos. Cuando tú evades los ojos de otras personas, en esa parte sí lo entiendo. Pero es muy difícil. Es muy difícil. Si te la ponen enfrente es imposible no identificarla. Y ahí caes. Fácil. Y no es que caigas, es que ahí conectas, conectas. Es una conexión que es más allá, más allá. A ver, vamos a escuchar otra canción. Esta canción me la pidió Luigi, que está en Los Ángeles. Me la había pedido desde el otro día. Yo la había prometido. Y entonces ya se me había olvidado el nombre. Pero es la que cantó Marco Antonio Solís en el tributo a los babies. Y que salió hace poquito. No es de Marco Antonio Solís, pero... Se escucha una voz bellísima, adorable, amorosa. Así que por eso la vamos a escuchar. Ahí va. Schwierd lo mejor. No es que es asi. Si me haس ni lo queυτá. No es Pepsi. Y no es así. 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 Va. Y no es así. ¿Por qué me haces tanto sufrir si yo nunca te he negado, si yo nunca te he negado mi pobre corazón? ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero es amarte más y más. Con el alma hecha a pedazos, poco a poco voy muriendo, no me da pena, mujer. Olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento, no te puedo ya olvidar. ¿Por qué dudas de mi amor? Si lo único que quiero, si lo único que quiero, lo único que quiero es amarte más y más. Con el alma hecha a pedazos, poco a poco voy muriendo, no me da pena, mujer. Olvidarte yo quisiera, pero al verte me arrepiento, no me puedo ya olvidar. Marco Antonio Solís. Vamos a seguir leyendo de las almas gemelas, bellísima canción, sí, claro, número, pero además con esa voz, con la voz de Marco Antonio Solís. Lo que él cante suena bonito, bonito. Dice Jaime, por ejemplo, si tu alma gemela que conoces de muchos años se casa con una persona celosa, aparte está muy lejos, ¿qué puedes hacer? Ay, que está mal. Uno, ayúdala porque tener una relación con una persona celosa es enfermo, enfermo, es lastimoso, es destruye. Una familia, una pareja celosa destruye, te aniquila, te aniquila tu voluntad, te aniquila tu personalidad. Pues no está bien. Te puedo asegurar, te puedo asegurar, Jaime, que si tú te enteras, le preguntas, te acercas o algo, aunque te mienta tú vas a saber que no es feliz, porque nadie puede ser feliz con una persona celosa. Así es, así es, yo lo sé, lo sé de cierto. Dice América que las almas gemelas son telepáticas, claro. Por eso te digo, Jaime, vas. Digo, no vas que vayas a interrumpir ese matrimonio, no, 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 pero ella debe tener necesidad de hablar con alguien, nadie puede estar casado con una persona celosa. Yo no sé a qué grado de celos, pero una persona tan celosa que no puedas hablar con un amigo tuyo o con una amiga, pues está mal. Pero bueno. Dice Ali que cree que sus papás son entre ellos dos almas gemelas. Eso puede ser, puede ser, puede ser que así sea. Pregúntales, pregúntales, Ali, cómo se conocieron, cómo se, cómo se, cómo se entienden, cómo se ponen de acuerdo, si tienen que discutir las cosas, o ya saben, o los dos están en el mismo canal. Eso es importante. A ver, pregúntales, Ali, si están por ahí, si no, pues no. Dice Clau que parece que Marco Antonio Solís llega a Argentina en marzo. Eso dijo, eso escribió el otro día, ¿no? En Twitter, me parece. Dice, habrá que estar pendientes y yo, por mí, iría al fin del mundo, a la Patagonia, si fuera necesario. Para ver a ese bombón. Ah, no, no, es que ahora ya no se pueden los piropos en la Ciudad de México, ¿no? Dicen que están prohibidos los piropos. No, eso no puede ser. Nadie puede acabar con los piropos en este país. Nadie. Me muero, me muero. Qué bueno, Lara, que estás aquí. Qué bueno que llegaste. Dice América que los celos denotan inseguridad. Absoluto, absoluto. Y no es porque la otra persona se porte mal. Es que la otra persona, su alma está un poco inquieta, está insegura. Pero bueno, entonces les decía que así es. Yo iría a la mismísima isla de Pascua, fíjate, si fuera necesario. Pero bueno. Vamos a escuchar otra canción. Y ustedes me siguen diciendo. Y que nos dice, y que nos diga, perdón. Y que nos diga, Jaime, ¿qué piensa? O sea, ¿se podría acercar? Si piensa mucho en esa persona, ¿qué cree que la otra persona sienta? Dice Carmen que parece que a Chile va en noviembre. ¿Nos avisas, por favor, Carmen? Vamos a escuchar a los buquis. Y esta canción es Buenerema. 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 Buenerema 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 Gracias por ver el video 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 Dice Yanet Gracias por ver el video Yo creo Gracias por ver el video 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 Dice Mira Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y si es Gracias por ver el video 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es si el video It's just so old and you're sisters? personas. Así es, las almas gemelas son así. Esa es la definición, esa es la palabra. Magia. Cuando hay magia entre dos personas, pues es inmediata. Es fácil, es fácil. No se necesita hacer más. Bueno, va otra canción de Marco Antonio Solís. ¡Qué raro! Pero esta es de los buquis. Y me gusta, y me gusta mucho. Entonces, Ali, no nos has contestado, seguimos platicando mientras escuchamos esta canción. Yo creo que sí pasa lo que dices. ¿Cómo qué, Adri? ¿Que sea una magia? Ahorita me escribes y lo platicamos. No hay días más tristes de aquellos que el viento arrastra hojas secas que no vuelven más. Así he comprendido, que nada es por siempre. Las cosas más lindas llegan y se van. Pero es tan difícil, comenzar de nuevo, cuando el sufrimiento no puedo arrancar. Y hoy voy caminando, un poco despacio, me pesa el silencio y la soledad. Buscando cariño, temiendo al desprecio, voy, voy por la vida, tratando de oír. Después de un avión, duele el corazón, huele la esperanza y el alma se queda sin una ilusión. Todo es despertar, oyendo una voz, que habla sin sentido, buscando el latino, después de un adiós. Buscando cariño, huele la esperanza y el alma se queda sin sentido, Buscando cariño, huele la esperanza y el alma se queda sin sentido, Vuela la esperanza y el alma se queda sin una ilusión. Todo es despertar, oyendo una voz, que habla sin sentido, buscando el olvido, después de un adiós. Después de un adiós. Ya estamos aquí de vuelta. Qué buena rola, ¿no? Qué buena canción. Dice, me pregunta América si tengo hasta cuándo, no sé si la tenga en la mano, la verdad es que no sé si la tenga en la mano, ahorita trato de buscarla. Si cuando conoces una persona, dice Adriana, se crea un lazo tan fuerte que perdura por mucho tiempo, aunque tomen caminos distintos. Así es, por eso yo creo que lo de la, es más fácil encontrar un alma gemela que un amigo sincero, porque el amigo sincero es como evaluarlo, ¿no? Como que la vida va poniendo ciertas pruebas, pero un alma gemela no necesita pruebas, es irrompible, es como de acero, peor, así fuerte. Es algo muy fuerte, pero bueno, estoy preparando la siguiente canción, buscando las que me están pidiendo, no entiendo por qué sucede siempre. Dice, Elena, te quieres descaderar con, ah, tiene una de sacudir las caderas, ya pusimos algunas, Elena, pero bueno, no sé por qué me pasa siempre que con una canción que se llama, cuando te acuerdes de mí, que amo, que amo con locura, siempre que la busco, no la encuentro en la biblioteca de Spreaker. Y la he bajado, les gusta diez veces cada programa, la bajo, y cada vez que la busco se esconde, y no entiendo por qué, porque, por cierto, estamos empezando Mercurio Retrogrado. Pregúntenle a Misada, porque hay que hacer las cosas despacito, pensadas, no andar comprando computadoras, ni coches, ni firmando sin tener cuidado, y todas esas cosas que pasan con Mercurio Retrogrado. Pero bueno, seguimos platicando, ustedes me siguen diciendo y yo les sigo contestando. Esta canción la pidió Misael, y no más porque siempre viene, y hoy avisó que se iba a los Dodgers. Vamos a ponérsela. Ya pasaron tres semanas y mi fe se escapó por la ventana. Ya contestó el teléfono tranquilo, y no con aquellas ansias, de escuchar que me extrañabas, aunque fuera una más de tus mentiras. Te busqué donde me han dicho que te vieron, y me saludó tu ausencia. Las miradas de la gente me vestieron de total indiferencia. Estas ganas de abrazarte sin tenerte, tienen mi cuerpo temblando, pues eterno es este tiempo de no verte, ni seguirme preguntando. No sé a dónde te fuiste, que de ti ya no sé nada. Al principio un poquito me buscabas y eso mal que viene a mí me consolaba. Te me desapareciste, como agua entre mis manos. Solo han sido tres semanas y yo siento que pasaron muchos años. No sé a dónde te fuiste, que de ti ya no sé nada. No sé nada. Al principio un poquito me buscabas y eso mal que viene a mí me consolaba. Te me desapareciste, que de ti ya no sé nada. Te me desapareciste, como agua entre mis manos. Solo han sido tres semanas y yo siento que pasaron muchos años. Ya estamos aquí de regreso Hermosa canción dice Jaime Me recuerda mucho a mi mamá Que en paz descansa Israel le encantó también esta canción Que bueno que no pidió ninguna Pero me gusta esta canción Y es la suya dice Que es de sus canciones favoritas A ver Ali Ali dice Escribí que le había contestado eso Jaime Porque tengo muchos amigos sinceros Y nunca he tenido un alma gemela Yo creo Ali que si tienes un alma gemela Y no te has dado cuenta Porque a veces las almas gemelas están ahí Y no nos hemos dado cuenta O no la hemos catalogado de esa manera No les hemos dado el nombre Pero a lo mejor está ahí No nos observa Cómo es tu relación Con qué personas te entiendes tan fácil Quienes casi te leen el pensamiento Con quienes No hay mucho que discutir Estás de acuerdo Con quien puedes ser perfectamente tú Sin modificarte Sin cambiar Sin peinarte diferente Sin vestirte distinto Sin escuchar otra música No, no, no Con quien puedes ser tú Y esa persona ahí está De todos modos Pero bueno Es una canción bellísima Efectivamente Israel Ya va a cambiar el horario En Chile Nos está diciendo Carmen Está bien Nos platicas Nos avisas Y estaremos pendientes Pero así es Hay que estar pendientes Para que sepan identificar Cuál es Cuál es su alma Su alma gemela Seguro ahí está Seguro ahí está Pero no le han puesto atención Puta atención Puta atención Y gocen esta vida de conexiones Maravillosas Pero bueno A ver Nosotros estamos aquí Si estamos aquí Y nos escuchamos Es que estamos conectados De alguna manera No podemos ser un alma gemela Todos en bola Porque eso no existe Pero sí somos Un grupo conectado Estamos conectados por algo Algo nos trae aquí Los sábados A escuchar esta música A compartir A platicar A tenernos confiados Algo Algo nos trae aquí Bueno Vamos a escuchar esta Que me pidieron Que es de Los buquis Y se llama ¿A dónde vas? Dice Israel Pero ya Pero ya diría Una película o canción También de dolor Se canta cuando llorar No sé pues Es una Me parece que No sé si era música De José Alfredo Jiménez No sé Pero vamos a investigar Ahí va esta canción Que pidieron De los buquis No sé yo mucho más Sí Tampoc Sí Última rosa, ¿a dónde vas? Y dime qué te molesta Sé sincera, sé honesta y dímelo Puedes marcharte si quieres Alguien tú sin mí no mueres, lo sabes bien Solo quiero me des tu perdón Por no hacer feliz a tu corazón Y saber a dónde vas ¿A dónde vas? ¿Qué encontrarás más allá? ¿Puede ser algo mejor? ¿Un castillo hecho de amor? ¿O algún rincón? ¿A dónde vas? ¿Por qué tienes que partir? Dime qué es lo que pasó En esta casita que es Nuestro vivir ¿Por qué? 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 Yo creo que todas las semanas esperamos este momento, dice Carmen. Mi alma gemela murió hace algunos muchos años, dice América, y me dejo algo invaluable que es motor de mi vida, claro, me imagino. Bueno, pero a lo mejor hay otra alma gemela por ahí, América, pero está bien. Qué bueno que tienes una cosa importante, un motivo importante. Ya nos había platicado, América, y claro, que está muy bien. Bueno, dice Noelia que esto es una buena religión cada fin de semana. Pues está padre, claro. Claudia, yo desde que escucho el programa hace como un año, este día es religioso y en mi casa lo saben y se respeta muy bien. Así debe ser, cada quien sus espacios, sus tiempos, sus momentos y que todos los demás. Claro, en mi casa también saben que el sábado, a menos que sea una cosa como les he dicho a veces, o yo estoy de viaje, no tengo señal, en el Valle de Guadalupe no tengo una buena señal para hacer el programa, porque me estoy moviendo en lugares donde no hay buena recepción, en mi aparato. Entonces, bueno, o donde no puedo de plano, pues no lo hago, pero en mi casa saben que es un tiempo que respetan, que me acuerdo una vez que me escucharon gritar, este, no usen el Wi-Fi, porque estaba mi hijo, yo estaba con su novia y, pero bueno, andaba fallando, pero ya después se arregló. Dice Carmen que entró hace poco aquí, pues es cierto, es cierto, tienes toda la razón, hace poco entraste al chat, pero hace mucho que nos escuchas. Claro, dice Lara que esto es como religioso, porque soy la pastora, hay que obedecer, esto es una secta. No, no es cierto. Pues si debíamos de hacer una secta, porque los que hacen secta se vuelven ricos, muy ricos. Ya les había dicho, yo desde los primeros programas, pues con que me depositen, a ver, aquí son 13,258 followers, pues de a, no sé, de a, no sé, de a, 100 dólares cada uno. No, no es cierto. Imagínense que hiciera yo una secta y les dijera, a ver, dame 100 dólares para que te consiga tu entrada al paraíso. Si me das otros 50 dólares, puedo hacer que tu alma se sienta mejor. Y así, y así, y entonces me vuelvo rica y en un año cierro el programa y me voy del país. Y ya. Pero bueno, cuando no hay programa yo también los extraño, por supuesto. Dice Janet, una pregunta, ¿nadie me habla en mi casa los sábados? Pues no, Janet, es que mi casa funciona un poquito de una manera muy particular y pues vivimos juntos, pero cada quien lleva una vida paralela para ser respetuosos de los espacios, tiempos, trabajos de cada quien. Nos reunimos, platicamos y demás. Así es. No, Lara, de preferencia me depositan en efectivo. No, no es cierto. No es cierto. Por 25, si me vas a depositar 25 dólares, sería, pues no sé, te podría ofrecer, pues unos 15 días de protección máximo. No. El sábado 22 que no hiciste el programa, se le ha cenar y el novio de mi hija dijo, Clau, no es la hora de tu programa. Y yo le dije, no, lo hace. Y me dijo, ah, con razón, qué maravilla, Clau. Así estoy yo, ¿eh? Así estoy yo, ¿no? O sea, el otro día que nos fuimos a cenar, este, no, nos invitan a cenar el sábado. Digo, ¿no podríamos ir el viernes? Si no, no voy. La imagen religiosa que caracteriza esta religión es Marco António Solicenba. ¿Qué cosa acabas de mencionar, Noelia? ¿Qué cosa acabas de mencionar? La pastora así. Qué maravilla. Qué maravilla. Vamos a escuchar otra canción. Esta es otra petición. Sí, yo quedo extasiada. La pastora así. Con mi conciencia a solas platicué. Tratando de entender lo que pasó. Y hasta la última gota que lloré. Le dijo a mi alma que se equivocó. ¿En qué estaría pensando? Yo no sé. ¿Qué pude aquellos brazos traicionar? Merezco esta desgracia en que paré. Y ahora como un loco preguntar. Y a ti, ¿quién te invitó a mi corazón? Entraste así nomás sin avisar. Con pasos sigilosos de un ladrón Robando a quien tenía su lugar Cómo iba a imaginar que tu intención Era jugar conmigo y nada más Con esto no pretendo su perdón Pero tú ahorita mismo te me vas Y no llores chiquitito Si tú ya lo sabías Y a ti quien te invitó a mi corazón Entraste así nomás sin avisar Con pasos sigilosos de un ladrón Robando a quien tenía su lugar Cómo iba a imaginar que tu intención Era jugar conmigo y nada más Con esto no pretendo su perdón Pero tú ahorita mismo te me vas Qué bella canción Y a ti quien te invitó, amigo Qué bella canción Es que además Marco Antonio tiene una forma de interpretar Tiene una voz, una voz que preciosa Que a mí me gusta mucho Pero además tiene un feeling Así como una forma de interpretar Que te llegas Y te callas Y con ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Rico! Dice Lara que su jefe no entiende Que los sábados ella no puede estar trabajando Y que no entiende Y que no Pues que conecte tu jefe aquí A ver, háblale ahorita que venga No, no es cierto, Lara Pero bueno Sí, una súper rola Y como ya se nos está acabando el tiempo Me apuraré Porque si la música de Marco Antonio Solís Me hace sentir así de A ver, dice Lara Analizo media y publicidad Y eso me obliga a atender eventos Que regularmente son fines de semana ¡Ay, Lara! ¡Chico! Pues llévate un Bluetooth Que te aguante Pero bueno Entonces les decía Que de por sí La música de Marco Antonio Como la que acaba de pasar Y otras Me provocan así de ¡Ay, qué rico! Y la pielecita Así como inventan Así rico ¡Qué bien se siente! Pues la canción que sigue No les quiero decir Con esa canción Ya me perdieron Lo saben Mi canción Mi canción que amo Con el acuerdo Con el acuerdo Cuando ya no puedes Con conciliar el sueño Cuando tus deseos Llamen a su dueño Estaré con ti Cuando tú lo quieras En el crudo invierno O en la primavera Cuando necesitas Volar a otro mundo En un beso alado Sediento y profundo Quiero que no pase Tanto y tanto tiempo Que la vida acaba En cualquier momento No quiero enterar No quiero enterarme Que me has extrañado Cuando ya no pueda Volver a tu lado Y no pase tanto Y no pase tanto Tanto y tanto tiempo Porque no imaginas Lo que llevo dentro Quedarme contigo Es lo que yo siento Y de ser posible Desde este momento Que estaré contigo Cuando estés cansado Cuando estés cansado De tenerlo todo Y no sientas nada Cuando esté tu espacio Lleno de vacío Pues yo soy tu espacio Y el tuyo Y el tuyo es mío Quiero que no pase Tanto y tanto tiempo Que la vida acaba En cualquier momento No quiero enterarme Que me has extrañado Cuando ya no pueda Volver a tu lado Que no pase tanto Tanto y tanto tiempo Porque no imaginas Lo que llevo dentro Quedarme contigo Es lo que yo siento Y de ser posible Desde este momento Y pues sí adivinaron Adivinaron mi canción Hicieron bien En guardar silencio Y no interrumpí Es mi momento de trance Así guau Mi canción Y efectivamente Esta canción Es de alma gemela La verdad Fíjate Fíjense lo que dice Voy a estar contigo Estaré contigo Siempre Cuando lo necesites De día De noche Cuando haga frío Siempre Que bella canción La amo La amo Con locura Pero bueno Este programa Ya casi suspiró Todo el tiempo Cuando esta canción De verdad No tienen idea No tienen idea De lo que sí Bueno, sí creo que sí Tienen un poquito de idea De lo que significa Esta canción para mí Pero bueno Vamos a seguir rápido Con la música que falta Que nos faltan Dos canciones más Nuestra despedida Para irnos a dormir temprano Para que descansen Y estemos listos Yo creo que la próxima semana Sí voy a estar La que no voy a estar Es el 25 Pero Yo les aviso Como hoy Temprano Bueno, hoy O sea, como hoy les dije El próximo sábado Les aviso Sí, vamos a estar Todos, conéctense Pongas Y da, da, da Lo siento, Lara Pero es que no puedo quedarme tanto Pero bueno Mientras vamos a escuchar esta canción Que la pidió Clau Creo que desde el minuto dos Disfruta, Lara Disfruta lo que está ahorita Lo que hay El momento Todo en la vida se acaba Todo en la vida termina Disfruta en el momento que está Cuando está sucediendo En ese momento ya Ya Bonito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando te acuerdes de mí ¡Suscríbete al canal! Échale un suspiro al viento Mándame un sentimiento Que me hable un poco de ti Daré a mí Daré a mí la canción Que más te vibra en el pecho Dale un trago derecho De recuerdo al corazón De recuerdo al corazón Cuando te acuerdes de mí Que Dios bendiga tu mente Que te ayude en el presente El pasado que te di Yo te recuerdo también De una forma tan bonita Que por nada se me quita El vivir pensando en ti Siempre 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 Vieres a mi pensamiento Cuando el tiempo Es demasiado Lento Pienso en ti Solo en ti Eres El refugio Donde me gusta Esconder El lugar Donde mi sentimiento Duele Junto a ti Junto a ti Siempre Siempre vienes A mi pensamiento Cuando el tiempo Es demasiado lento Piensa en ti Solo en ti Solo en ti Pensamiento Cuando el tiempo Cuando el tiempo Es demasiado lento Pienso en ti Solo en ti Solo en ti ¿Qué es el refugio ¿Qué es el refugio Donde me gusta Esconderme El lugar Donde mi sentimiento Duele Junto a ti Junto a ti ¿Qué es el refugio ¿Qué es el refugio Donde mi sentimiento ¿Qué es el refugio Que el refugio Donde mi sentimiento ¿Qué es el refugio? Sí, bien, bien, bien Super, super La primera Esta rola también es una rola de alma gemela, totalmente cierto, totalmente cierto, también es una rola de cuando te acuerdes de mí, piensa y ese sentimiento va a llegar y así, y es cierto que sí llega, créanme que llega. No más hay que tener la mente clara, el objetivo claro, no engañarse, no querer ver como alma gemela a alguien que no, no más porque te gusta, no, 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 el alma gemela es así, se siente, el feeling, tienen que. La tarea de ahora es despierten sus sentidos, sus, o sea, sus sentidos, su percepción, su intuición y van a ver, la semana que entra van a estar diciendo, ¿sabes qué? Sí, cierto, ese era mi alma gemela y no me había dado cuenta. Este mes cumpleaños, dice Ali, 10 días, es decir, el 22 de agosto. Ah, pues te festejamos el próximo sábado, si yo estoy aquí con mucho gusto, yo creo que sí voy a estar y te festejamos y hacemos un programa especial para Ali, hablando del tema, que nos diga, lo preparamos y festejamos a Moni, que vino nomás un ratito, también tenía su cena de cumpleaños y a todos los que les dé la gana de festejar cumpleaños, lo hacemos. Ali, pero qué bueno que nos avisa. Va la última canción antes de empezar con la despedida, pero bueno, la tarea es encontrar a nuestra alma gemela de aquí al siguiente programa. Pues por lo menos que pongan atención, Juan José, pongan atención, perciban, conexión, conexión, con quién pueden ser exactamente como son y no hay problema. Jaime, cuando vengas a Los Ángeles, con mucho gusto. Bueno, yo qué más quisiera, Jaime, de ir a absolutamente a todos los, a todos los conciertos y que nos reunamos en Los Ángeles. Un día iré a Los Ángeles y nos reunimos ahí, me parece muy bien. Hay que planearlo porque desde aquí hay muchas personas de Los Ángeles. Y vamos otro día aquí a la Ciudad de México y donde nos encontremos, por supuesto que con muchísimo gusto. Padrísimo. El 23 es cumpleaños de Ali y te vamos a felicitar y eso me va a dar mucho gusto. Vamos a poner la siguiente canción que ya sería la penúltima. La disfrutan, la gozamos y platicamos. Se fue mi amor bonito una mañana. Y esta vez ya no la quise detener, cerré mis ojos y pedí por ella, sabía que ella nunca iba a volver. Me duele porque yo la amé de veras y ella no, nunca me pudo querer. Más no la culpo porque siempre fue sincera, que Dios bendiga siempre a esa mujer. En donde quiera que ella esté, le deseo sinceramente, que le vaya bien. Sé que merece lo mejor, quien la tenga entre sus lazos, lléne la de amor. Dejo tanta huella en mí que no podré olvidarla, dejarla así partir fue mi forma de amarla. Me duele porque yo la amé de veras y ella no, nunca me pudo querer. Más no la culpo porque siempre fue sincera, que Dios bendiga siempre a esa mujer. En donde quiera que ella esté, le deseo sinceramente, que le vaya bien. Sé que merece lo mejor, quien la tenga entre sus brazos, lléne la de amor. Dejo tanta huella en mí, que no podré olvidarla, dejarla así partir fue mi forma de amarla. En donde quiera que ella esté, le deseo sinceramente, que le vaya bien. Ya estamos aquí entonces en la recta final. Me da mucho gusto, Lucy, que te hayas conectado un ratito, por lo menos pasas. Saludamos, me encantan problemas de internet, siempre es una lata. Pero bueno, está bien, Janet, si puedes venir a la ciudad. Algún día nos encontramos, nos juntamos, hacemos un programa juntos en otro horario. Pero bueno, hola Silvia, qué bueno que llegas. Nos estamos despidiendo, pero me da gusto de todos modos que estés aquí. Dice Jaime, me gusta mucho este programa, lástima que por hoy se termina. Así es que hasta la próxima semana, buenas noches a todos, un abrazo desde la distancia. Gracias por el hermoso programa. Gracias a ti, Jaime, por estar aquí, por compartir. Porque les gusta la música de Marco Antonio Solís, porque comparten este sentimiento conmigo. Porque además me comparten sus opiniones, lo que sienten, lo que les pasa, sus problemas. Yo no les comparto problemas, porque como no tengo. No, no es cierto. Todos tenemos problemas, pero el día que quieran, ustedes me preguntan lo que quieran y demás. No podemos iniciar de nuevo, Lara. Y acuérdense que yo tengo un pequeñísimo, pequeñísimo problema de sueño. Que se llama insomnio, y duermo muy poco. Y entonces, si no hago lo que tengo que hacer, ya van y madres. Ya van y madres, pero bueno. Janet, vete con calma. Un día vas a tener más tiempo para venir sin estresarte, para que no afectes tu salud. Tranquila, todo. No oigo ronquita. No, 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 no estoy ronquita. De hecho, fíjense, dejé de fumar. Ya no fumo nada. Me estoy curando. Me siento súper bien. Qué maravilla. Está maravilloso. Es que era más bien social, y entonces eso es una estupidez. Porque si estás bien toda la semana, ¿para qué vas? Te ciencias a fumar en un restaurante. Es absurdo. Pero bueno, no vamos a valer madres todos. Yo tengo que buscar mis horas. Pero está bien. Qué bueno, compartimos. Estamos juntos. Amo que estén aquí. Los quiero muchísimo. Somos una comunidad que está conectada. Que si necesitan, me escriben, y me escriben a mi mejor canción, y ahí les contesto, y platicamos. Si tienen un problema, pues ahí yo les puedo aconsejar, o por lo menos leerlos. No sé, lo que necesiten. Ahí estamos siempre. Pero bueno, voy a poner entonces nuestra canción última. Y los quiero. Descansen. Seguimos platicando aquí en el chat. Y claro, vamos, vamos a mejorar. Vino ayer, sí tomé. Ayer vino. Pero fíjense, tomé, gracias a que no fumó, tomé menos vino. Dormí mucho mejor. Ay, usted, qué cosa tan maravillosa. Ah, ¿por qué ando haciendo vicios tontos? Pero bueno. Eso es lo bueno, que la verdad no era un vicio tan arraigado, pero ya está. Fuera. Domingo, un lindo domingo, dice. Lucy, ahorita nos seguimos despidiendo en el chat. Voy a poner nuestra canción. Los quiero. Los amo. Y ahorita seguimos platicando. Y ahorita nos seguimos despidiendo en el chat. Si te pudieran mentir, te diría que aquí, todo va marchando muy bien, pero no es así. Esta casa es solo un pensamiento que me habla de ti. Y es tu voz, como este mismo viento, que hoy viene hacia mí. Cada vez me duele perder un minuto más, aquí sin poder entender por qué tú no estás. Estas tardes oscuras me asustan y no me hace bien caminar en sentido contrario a lo que es mi edén. A veces creo oír que me necesitas. Y alguna que otra vez siento tu vida. He hecho unos cambios en mí pensando si te gustarán. Que imposible es dejarte de amar. No existe fórmula para olvidarte. Eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti. Que este que implora hoy regreses a mí. No existe fórmula para olvidarte. Eres mi música y mi mejor canción. Eres mi música y mi mejor canción. Sé que no hay un corazón que sienta lo mismo por ti. Que este que implora hoy regreses a mí